Hola, mi nombre es Diego Silva de Apuntes de Java y en este video vamos a revisar un par de cosas que publiqué en Twitter si no me siguen es arroba.apuntesdejava he publicado dos códigos que he encontrado en una revisión justamente son los siguientes, uno es una validación de cadena encontré esa rutina bastante rara y ahora diré por qué y luego encontré también esto que es muy parecido y lo que hace es igual, en ambos casos es toma un parámetro, un objeto, una lista o una cadena compara si no es nulo y luego mide el tamaño si es mayor a cero, debrethru y en caso contrario de lo demás retran a force, esta es para lista y esto es con la cadena y sin antes usar un trim para asegurar que tenga espacio en blanco yo sé que se puede hacer esto mucho más, con menos líneas en menos líneas, por acá se usa un, dos, tres, cuatro, cinco que pasa si es que se evalúa de frente a ver que sea, que sea, que no sea nulo, es verdadero pero que sea, vacío, entonces viene por acá, entonces tiene que haber una y dos condiciones y esto se puede resumir en una línea que por acá alguien lo publicó, alguien puso documento por aquí bueno, list null, list, o sea, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? incluyendo hacer una, agarrar una librería llamado doblestree y útil para hacer esa cosa pero entonces lo que voy a hacer es verificar cuál es más óptimo cuál es más rápido, ¿no? entonces vamos a por ahorita llave aquí está, vamos a crear nuestro proyecto a ver... vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una clase útil en el que validaremos, tendremos las tres maneras de validar una cadena vamos a hacer... primero con una lista, ¿ver? entonces será así será así eh... is... vale, list if, y vamos así tendrá una lista un parámetro y comparamos si lista es diferente de nulo comparamos si lista del size es mayor a cero entonces devuelve true en caso contrario devuelve false o en caso contrario devuelve false este es uno, usando los if otro list if valid list in line igual, recibimos una lista y recibimos lo siguiente a ver si lista es diferente de nulo y list if es entity no es empty no? sería un poco más más simple, ¿no? o sea, en vez comparado por size mejor decirle el personal función este es empty y la otra manera es usando is valid is optional y también lo vi por ahí me pareció muy interesante esta respuesta a ver vamos a ver es opcional preguntamos opcional 9 de list y compara y hacemos un mapeo identificando a ver voy a en la lista y devolvemos que la lista no sea vacía de lo contrario y lo vemos falso listo ya tengo mis tres maneras vamos a también aprovechar para hacer en caso una cadena vamos a hacer lo siguiente vamos a ver public static boolean is valid string if estr null if estr print length mayor a 0 devuelve true si no devuelve false y si no devuelve false bien la otra manera vamos a ver public static boolean is string inline is empty aparte de java no se si este 2 1 que es is blank si toda la cadena tiene caracteres blanco o is empty no pero evidente es aparte de java no se asi que other is empty y nada mas y el otro el tipo opcional 30 is valid exp optional y metemos opcional diable tr mapeo la respuesta mapeo los elementos en este caso solo hay un evento s igual que s parámetro s hacemos trim y que devuelva ifs empty y en caso que sea en caso que sea en caso que sea null ponemos que devuelva también f f listo ya tenemos nuestro método de evaluación ahora vamos a implementar nuestra medición de rendimiento ok vamos a ver vamos a crear nuestra clase main entonces vamos a hacer también un método en que haga esta validación vamos a hacer un método que va a tomar el momento de inicio el momento en que ejecute la rutina y luego el método final el tiempo final vamos a ver que este método devuelva un long que es el tiempo en nanosegundos vamos a hacer así llamado doPerformance testPerformance vamos a pasarle con parametro el método el método que vamos a trabajar que es ehm que se debe tipo eh el parámetro que esta en tipo t vamos a separar acá tipo t tipo t eh consumer y nuestro parámetro t listo este t va a ser o string o va a ser lista bien entonces vamos a usar funciones aquí propias del sistema a ver es un llamado que se llame así system.nano time anotime dice acá retorna el valor actual en que ejecuta en el JVM a un inicio del tiempo en unos segundos este método puede ser usado para medir el tiempo recurrido y no estar relacionado con cualquier sistema en un tiempo en base a la máquina entonces vamos a hacer esto acá o sea que tenemos nuestro hora inicio y pues nuestro hora de fin y lo que vamos a hacer es ejecutar la misma rutina en un intermedio de digamos no una mil veces y así veremos efectivo que hacemos llamaremos al método consumer y le pasamos a un parámetro el parámetro y luego retornamos la diferencia entre el fin y el inicio bien listo tenemos aquí nuestro dinero de ejecución de validación bien ahora sí vamos a para el siguiente vamos a medir vamos a ver vamos a ver midiendo darle a gliss vamos a primero a olvidar a las listas pero necesitamos eso una lista vamos a crear aquí nuestra lista una lista a ver de integer y vamos a crearla con números aleatorios los siguientes vamos a tenerlo como mil elementos list add random next in listo ya listo ya que tenemos nuestros mil elementos en nuestra lista y vamos a llamar a ver primer este test1 test1 testPerformance primero pasaremos a ver llamaremos a test1 testPerformance test1 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 primero va el parámetro y luego el método listo, ok, tenemos el parámetro donde está lista y va a ejecutar el método ejecutamos el parámetro como lista y vamos a ejecutar el método list a ver, otro ese es uno, llamaremos el siguiente, dos list inline y luego el opcional acabo de darme cuenta que puedo esto mejorarlo de manera mucho más fácil sin parámetros ok, este es el vamos a ver cómo sale primero, resultados usando if usando inline y usando optional vamos a dar un espacio para que tenga la forma dice ver quién es quién aquí puse 32 podría ser bien, ahora sí vamos a probar cuál es más rápido en esas tres maneras de llamar a los métodos a ver cuál tiene que ser el primer que corra, sé que no sé cuál va a ser mejor vamos a ver cuál es más rápido o el if anidado o el inline o el optional bien ajá usando el if son 32 millones de milisegundos digamos que es 32 segundos ejecutar todo esto mil veces el inline es dos millones en cambio el optional ese sistema son 52 segundos ejecutar todo entonces de los 32 segundos dos segundos 52 segundos parece que la manera más rápida es usando inline este inline es lo siguiente el inline es un simple es un if que tenga los dos si este fuera falso todo es falso y vuelve falso pero si usted fuera verdadero evalúa esto entonces viene a ser los dos al lado y por eso hay el lance en este caso tiene que pasar por un if y luego comparar con el otro if entonces esto hacerlo varias veces vamos a ver de que se hace muy para que ver las true pasarlo varias veces es más lento que hacer esto bueno y la otra manera de la versión del optional es doblemente más lento que usar el if anidado es usar veo un objeto luego método luego mapearlo tiene resultado y luego este evaluarlo y luego compararlo y todo para que duela siempre este verdadero entonces aquí vemos que mucho más rápido es usar en la manera inline vamos a ver con el siguiente vamos a ver vamos a comparar vamos a crear nuestra cadena nuestra cadena y vamos a ver ponerle carácteres listo carácteres aleatorios bien ahora vamos a probar nuestros métodos a ver hagamos el siguiente test performance esto es nuestro test será utils is valid string if con t is valid string inline opción quiero agregar uno más es el que del string que también comentaron ahí en el twitter si usábamos el string utils o alguna librería entonces vamos a usar vamos a usar el string el apache commons vamos a ver y probaremos así reingutils reingutils y not blank y not empty el not blank es que no hay espacios en blanco, es casi como hacer un trim y not empty es así haya una sola cadena así se ve un carter en blanco, de lo que ahora como que no es en blanco, entonces not blank y ponemos aquí listo, vamos a ver como va esto usando if a ver test 4 5, 6, 7 5 6 7 usando launch rest usando optional usando inline usando if vamos a ver cual es mas rapido entre esos 4 tengo la idea, vamos a ver ahorita cual es y corremos otra vez nuevamente el el if toma digamos 0.7 segundos el inline 0.4 segundos el optional toma un segundo mientras el launch 3 toma 14 segundos volviendo al stream 18 segundos no mas todavía 18 segundos, este demora 2 segundos inline y 4 segundos el if entonces ahí vamos a ver que en inline es mucho más mucho más rápido que usando otras maneras aún sigo viendo que el optional no es muy óptimo usando el optional ok, se puede ver elegante lo que sea pero no veo que sea muy útil en este punto y también estamos viendo que usando la albevería streamutils no será muy rápido pero también creo que nos ayuda a tener más simpleza en el código es más fácil creo colocar esto que colocar todo esto pero si ustedes pueden crear su propio método que haga simplemente esto no está bien ahora, ¿porque este launch este streamutils es mucho más lento? por ejemplo para el caso de los streamutils el código fuente que estoy revisando es bastante curioso bueno, acá no se ve es bastante curioso porque lo que hace es en este caso que es un es un es un que no sea blanco ok, eso está bien no sea blanco segundo lo siguiente compara primero si no es si es nulo es blanco solo si es nulo o si la longitud es cero está bien true se terminó pero en caso de que no sea esto hace un for de la cadena y por cada uno de los elementos compara si la cadena en esta posición es un espacio en blanco el espacio en blanco viene a ser un espacio en blanco es una función propia de java de java de java que devuelve considera esto se pasa en blanco si es una tabulación si es un si es una nueva línea si es una tabulación vertical todos estos caracteres lo considera como si fuera en blanco así que también utiliza propiedad java no es solamente decir ok, no sea en blanco porque también puede ser caracteres que haya enters esa caracteres que sea que haya como tabulaciones y eso el trim no lo considera si no considera únicamente lo que son en ese round carter así que entre útil o no el trim útiles creo que usa bueno, considera todo tipo de espacio en blanco no si no son puros tabs entonces es en blanco es una cadena vacía es blanco en cambio en nuestra manera así simple es que tenga o no tenga contenido o sea, dependiendo de lo que como ustedes quieran hacerlo se puede utilizar uno u otro método pero efectivamente esto de aquí no no recomiendo aparte que es elegible acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 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 líneas que se pueden hacerlo en una sola línea y esto bueno usa muchos objetos de memoria bueno eso quería mostrarles si pueden encontrar otro código más en que hay que revisarlo lo voy a publicar en el twitter están entendidos a la cuenta y de ahí espero sus respuestas y todas sus respuestas voy a validarlo aquí y vamos a ver qué tal funciona el rendimiento o quizás algo que mejora esto es todo por hoy si te gustó este video dale like si te gusta este tipo de contenidos compártelo si te es útil compártelo siguenme en el canal para estar más atentos en lo que hagamos y bueno es todo por hoy chau chau chau